Nada de grato ¿Así ya? Sí, dale ¿Quién quiere decomer algo? Sí, dale Hola, hola chicos Hola Don Miki Hola Don Miki Hola, hola Yo sé que me estoy llamando Sí, claro que sí Mire, nosotros no dormimos Miki, nosotros no dormimos pensando en vos Yo sé, yo sé que ustedes me aman Vaya, mis lindos suscriptores Vean, aquí estoy No me van a desculpar Ajá Ajá, diga Diga Mire, mis lindos suscriptores De El Cocinando No sé dónde estamos grabando ¿Verdad? ¿Verdad? Jefe Ah, 4K 4K Sí, sí, sí Ah, vayan Mis lindos suscriptores De El Sábado 4K Vean Mire, nosotros venimos aquí Vean A solicitar Déjame patrocinio Ay, ay Chonatito Sí, sí, sí Chonatito Mire, nosotros ¿En la que ella te deja víbora? Mira, te traje Me deja que me digan apoyo Ajá Me digo, ese hombre es mío Ajá Ajá En aquellos tiempos Sí, en aquellos tiempos Sí, en aquellos tiempos Ay, cómo es río ¿Qué es cuando digo que estos hombres? No, 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 no Ey, Jonathan En aquellos tiempos, dice Miki Pero aquí pasó algo Oye, vaya, vaya, vaya Oye, que te has hecho hombre Me desconfianza No, pero así no Porque no los quiero placer Ajá Ajá Oye, escuchaste a Paco Es que esos hombres ya no Pero lo peor de las 5 Viene el capo y le dice Viejo, le dice Invítalos a los números Miren, mi lindo patróncito Y mi lindo suscriptor Ya estábado cuatro cabezas Ustedes me extrañan Yo los amo también Aquí estamos nosotros Humildemente Porque Y para cocinando Ay, tengo un chato Ay, no, no Otro día Ay, vaya Ay, me llama Oye, si ama cocinando Yo tengo uno O sea, su pejo es de Ya Ya La vexi Por allá anda Vexi Julito Julio, un dólar Ajá El julito El julito Ay, no, no El camarón me la va a apagar Cuatro, cinco, seis Ahí viene, ahí viene la vexi Ahí viene la vexi Voto Para que esa niña No, hombre ¿Y por qué está escondida? Cuenta la historia Escucha toda la historia Cállense Ella le cuente Porque ahora no te creo nada Dígale, diga Cuenta la historia No, 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 no Tienes que contarla No, ni secretos tampoco Vamos a la sombra Vaya aquí Aquí en este palo Que es la obligación Que cae lo que más Me compre una lista Cada uno de seis dólares Como la de seis Vaya, me gusta el listo Que le va a obligar a que compre Ni que fuera Soy sorda Y que fuera una ¿Cómo se dice? Soy sorda ¿De la causa de alguien que se está... Sí, mira, te voy a explicar la causa Ajá No, no, no Ella está bien para comprar De lo que ellas reúnan también De ahí van a comprar una ambulancia Para la gente necesitada De la comunidad Que no tiene para pagar un carro Y salir de noche Ah, sí Sí, eso lo he visto Pero tienen como diez años Te está reuniendo Ah, pues ya es concesiva Ya lo entienden Ajá Ajá, ¿cuál es tu nombre? Kenny Noemí Gómez Flores Vaya, ¿cómo se llama usted? Kenny Kenny Noemí Ella es prima de Armando y la norma Emily Emily Nadie se hace rápido Vaya Kenny Kenny Noemí Emily Ajá, vaya Kenny Noemí Es prima de Armando De la norma Ya colabore Y me dijo que le prestaba dos coras Dos coras compró Vaya Entonces Según me estaba comentando aquí El piraña serpiente me llamo Miguel Ángel Bojalope ¿verdad? ¡Ah, primo del ALE! ¡Ah, sí! ¡Sí nos parecemos! ¡Es que sí se parece! ¡Es el amarillo! ¡Es el amarillo, cabal! ¡No, pero yo tampoco soy! ¡Me parece! ¡Es el doble! ¡Vaya! el diablo entonces que ni noemí que está pasando usted que sus sueños de donde usted como la pepa tal vez con la pepa como reina coronada vaya entonces ella está pasando como una situación parecida a la que usted pasó de lo que estamos hablando nosotros del principio del canal la historia entonces cuando yo me di cuenta de ella le dije yo a la chucha entonces decirle le digo porque como también dicen que ella oye chucha gorda ya no veo chucha seca yo le dije a la chucha que pues que viniera la niña la kenny cuántos años tiene que ni 16 a por eso y si no le digo de y si vieja no niña pero por la edad La cara ya La cara ya No estás hablando A ver por qué Yo le dije a la chucha que vine a ver porque también ella dicen que no tenía para llevar un vestido bonito lo largo, entonces yo le dije a la chucha helada Allá en la máquina de las monedas Estaba una empezada Entonces primero venimos a vender votos y después vamos a comprar los vestidos Ok, ¿cómo supo usted la historia de ella? Ah, porque este metido, como siempre va Este, este Este metido dijo un truco y dijo que ella estaba en Facebook que si la podíamos apoyar con like, porque también tienen una página de Facebook donde está ella Entonces allí se podía apoyar con like Entonces yo le dije a él Ah, está chivo y él dijo que la podíamos apoyar con eso Entonces yo le dije, como yo no tengo Facebook que venga ella, vamos a ir a vender votos y dijimos que íbamos a venir a ustedes el del club, dijo mi mami y a Antonio el caserillo Entonces Es lo mismo, es lo mismo Pero la mejor reta está aquí Entonces por eso decidimos venir a vender para ayudarme a ella, porque pues dicen que mucha gente Ajá, ahí va ella Ajá, vaya, ajá ¿Qué pasa con usted, Kenny? Suáquelo No, pues mucha gente piensa que o sea, me dice a vos para que participas y ni vas a ganar o o para que si Juliana tiene más pistas y ella va a ganar entonces por eso este, yo soy usted la ayuda que yo soy yo Ah, como tipo usted cuando me decía vos ni vas a ganar eso No, a la Pepa le pasó eso con vos Fue diferente Lo tuyo fue diferente Lo tuyo fue diferente Sí, con la vez y definitivamente sabía que la corona era de ella pues, definitivamente No tanto así No, pero con la Wendy Sí Ajá Es que es cierto estamos hablando es que estamos hablando de la posibilidad de acordar que lo tuyo fue por económico igual que lo de ella en cambio lo de ella era por Por talento No, es que es que sí saliste talentosa para eso no, hoy sí No, por belleza No, por belleza no No, por belleza no No, es que la cabaleta la que le hizo ganar fue la respuesta Sí, la respuesta Sí, la respuesta No, es que hasta a mí me tocaste con tu respuesta de verdad sarcástica y toda pero pero no sé quién te ayudó Ajá No, pero es que sí vaya no cometiste ningún error si te puedes decir bueno a nivel amateur va obviamente a nivel a nivel amateur de nosotros obviamente vos hiciste todo bien y merecía la corona lo reconozco lo reconozco también por belleza no, no, no no, no o sea ahí sacaste ahí sacaste la la inteligencia que no tenés porque lo que mencionaron los jurados fue el cómo el desenvolvimiento ¿cómo te dicen? desenvolvimiento ¿como te dicen? desenvolvimiento el maquillaje sería en eso porque eso lo que hace milagro a todas jajaja jajaja participaba ella participó ¿cuántas veces en un reinado? participé dos, verdad como veinte años pasó seis décadas seis décadas joder que la coronel la quitaron pero yo como dije yo participaba pues porque a nadie también le gustaba participar entonces yo sabía como dice la clínica yo sabía que pues yo no tenía las posibilidades porque incluso cuando cuando participaba así mi papi siempre se iba a como tiene un un amigo que es alcalde sí entonces se iba a comprarlo ¿ah? se iba a comprarlo jajaja le iba a decir que si me ayudaba y que siempre me mandaba veinticinco dólares que era lo único quizás que llevaba un poquito más o sea veinticinco dólares y ahí era puras coras 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 diez centavos cinco centavos una cora dos coras de lo que me daban ahí pero pues cuando existió el sapo 4k ubíquense yo fui la primera reina de la fiesta literal fíjate porque literal el bob había venido a coronar de verdad y fíjate porque la verdad es que fue la reina de las fiestas patronales pero quienes te hicieron ganar fue los subitores ¿verdad? los lectores te hicieron ganar con el que te ayudaron mucho no se ha podido recuperar a la grave